La agrupación deportiva Ceuta empató a uno ante el Castilleja en un encuentro correspondiente a la vigésimo novena jornada disputado en Tomares al estar el estadio del Castilleja en obras. La agrupación que controló todo el encuentro se adelantó del marcador gracias a un gol de Ernesto en el minuto 69 de partido. A partir de aquí el Ceuta pudo sentenciar pero al final en un balón colgado en el minuto 89 Juan Antonio de Cabeza puso el definitivo empate en el marcador. El conjunto de Cándido Rosado que realizó un aceptable encuentro vio otra vez como en los últimos minutos se le escapaban unos puntos vitales. El conjunto caballa tras este empate se coloca a 10 puntos del cuarto puesto ya que el Alcalá asaltó el estadio iberoamericano y derrotó por cero a uno al San Fernando. El Sevilla C, próximo rival de la agrupación, goleó al líder el Córdoba B por cuatro goles a uno y adelanta en la clasificación a la agrupación deportiva Ceuta que baja al séptimo puesto tras empatar en Castilleja en una jornada ciega para los intereses del club blanco. Por su parte el Atlético Sanluqueño sigue con su excelente racha tras derrotar al Arcos y se asienta en el segundo puesto de la clasificación. Gracias por ver el video.